Llegó un punto en el que, como nos suele pasar a los que empezamos por leer mucho, hay una cierta posibilidad que se da en la vida, esto se estudia en lógica, que se llama el punto de capitón, que es cuando uno tiene que decidir si atraviesa el nivel al que llegó y entonces tal vez todo eso que leyó le sirve para algo, o lo deja y lo archiva en un cajón y se transforma en simplemente uno más. Es la palabra iniciación, magia, iniciación. Lo extraño es que, y en la magia hay una ley que lo explica, lo similar busca lo similar, recibieran en cada una de esas culturas a quien iba, más con bagajes de cuestionamientos y preguntas. Ellos seguían señales, siguen señales, que les mostraban, que si quieren las podemos comentar, pero que les mostraban que lo que ahí llegaba era, si no digno de ser recibido, por lo menos vibrando en una frecuencia similar. La enseñanza que yo había llevado era, vibraba en la misma frecuencia. De esa enseñanza fundé mi escuela, la escuela se llama Edipo, Edipo son siglas, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo, donde enseño a aplicar lo que metodicé, idéntico que tienen todas esas culturas originarias, y lo llamé el mapa de la magia, que son once pasos, y son los once pasos del mapa de la magia. Mejor manera de mostrar que esto funciona es mostrar que si se puede poner al cosmos en tal armonía entre macro y micro, para las cosas que queremos hacer en la vida cotidiana, de ahí para abajo todo es más fácil. Hola amigos, soy Edipo. Elisabeth y bienvenidos a Sube la Vibra. Hoy tenemos como invitado especial por segunda vez a José Luis Parise. José Luis, bienvenido a Sube la Vibra. Agradezco la bienvenida, agradezco la oportunidad y agradezco el momento. Sé que quieres hablar de temas que considero más que oportunos, imprescindibles a esta altura. Por eso, gracias a ti verdaderamente. Y a través tuyo, a la gente que tenga la amabilidad de hacerse permeable algo que, bueno, de acuerdo a 14.000 años de profecías, es el momento de que llegue a la humanidad. Y la humanidad sigue totalmente por fuera del circuito de lo que cuestiones que milenariamente están dadas como instrucciones para este tiempo, siquiera está informada. Sí, de verdad que para mí es un honor estar contigo y yo te agradezco a ti por ese tiempo que nos estás dando y me encanta que puedas transmitir el mensaje. Es muy importante porque en la primera entrevista tú hablaste del caos y ahora vamos al renacimiento porque creo que es fundamental en este momento. Casi la continuidad lógica, ¿no? Es la casi... la gente evita el caos y con eso evita el renacimiento. Sinceramente te agradezco y hasta en cierto modo, si me lo permites, te felicito por la sucesión que le has dado a los temas. Gracias, José Luis. Gracias a ti, de verdad. Y antes de comenzar, me encantaría si puedes hablar un poco acerca de ti para los que no te conocen, que son muy pocos. Bueno, siempre es difícil autopresentarse, pero con mucho gusto creo que puedo llevar, tal vez lo intentaré, la presentación directamente hacia las cuestiones que tienen que ver con el renacer. Mi renacer se inició a los 11 años de mi vida y se inició primero por mucho tiempo de lectura. Estuve 14 años leyendo los escritos sagrados de las diferentes culturas y mientras me preparaba y estudiaba y trabajaba y estudiaba, además, en mis carreras universitarias, psicoanalítica, psicología en la universidad y psicoanálisis paralelamente, y con toda esa lectura y esa formación llegó un punto en el que, como nos suele pasar a los que empezamos por leer mucho, hay una cierta posibilidad que se da en la vida, esto se estudia en lógica, que se llama El punto de capitón, que es cuando uno tiene que decidir si atraviesa el nivel al que llegó y entonces tal vez todo eso que leyó le sirve para algo o lo deja y lo archiva en un cajón y se transforma en simplemente uno más. Ese momento fue cuando yo había, insisto, leído los escritos sagrados que conozco del planeta, no solo leído, sino estudiado y trabajado y notaba que no me servían para lo mismo para lo cual se supone que debían servir. Uno, cuando lee las vidas o las culturas que siguieron a esos escritos o las vidas de quienes los siguieron, lee vidas espléndidas, culturas espléndidas, pero sinceramente todos los profesores que yo tenía, que me enseñaban de esos temas, no tenían vidas espléndidas. Y cuando yo leía esos temas y veía que finalmente lo que pasaba es que otra vez quienes lo enseñaban no llegaban a fin de mes o tenían una salud deplorable o tenían una vida afectiva limitadísima o lo que fuera, me surgía la pregunta realmente entonces si no había que archivar todo eso como pintoresquismo del pasado. Bueno, la otra opción, a uno de mis libros yo lo llamé El Otro Camino, El Otro Camino era precisamente emprender una aventura de ir a encontrarme con la gente sagrada que de acuerdo a la tradición, en cada una de esas culturas que correspondían a algunos de esos escritos sagrados de Oriente, del yamanismo, de Medio Oriente, todavía hoy se supone que están. Claro, eso significaba dinero, tiempo que yo no tenía. Y bueno, haciendo un trabajo muy resumido simplemente, el renacer se inició cuando decidí aplicar algunas de las gotitas que había entendido claro, que estaban en común en todas esas enseñanzas sagradas. Y casi en el momento, sin darme cuenta, pero sucedió, y después sí me di cuenta, funcionó. Se empezaron a abrir puertas, a generar casualidades que me permitían empezar a hacer esos viajes. Viajes que uno los hace y no sirven para nada. ¿Cuánta gente va a esas mismas culturas, vuelve y su vida sigue igual? No, 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 no. La gracia estaba en ir a contactarme con las personas sagradas de esas culturas, los que son los custodios de esos escritos, pinturas, grabados. Yo he preparado algunos, ahora sí, si quieres, en la medida en que el tema lo desarrollemos, los podemos usar. Y que muchas veces ellos no tienen conciencia del valor y de qué dicen esos escritos, pero saben que están custodiando algo sagrado. Muchas veces ellos me terminaban preguntando a mí, ¿pero por qué es tan importante, por ejemplo, esta piedra que tenía un grabado? O cuestiones de ese orden. Como cuando uno escucha a un religioso recitar un salmo, no quiere decir que tenga conciencia de lo que está recitando. Los cánticos, los grabados, las pinturas y los escritos cumplían la misma función. Lo interesante es que lograba que me recibieran. Hay gente que en general no quiere recibir al hombre blanco, por razones que no me hace falta explicar, hay que mirar la historia nada más. Y hay cierta ley de esto que yo estudiaba, que no tengo inconveniente en borrarle el nombre primero, que es el que yo encontré y que después me llevó un nombre mejor. Esto es magia. Esto se llama magia, no le tengamos miedo a la palabra. En todas las culturas originales corresponde a la magia. Hoy es una palabra que ha caído en o desuso o descrédito. La palabra, una de las más sagradas de todas las culturas sagradas, la magia. Lo que une al hombre con lo divino. Y ahí está el otro nombre, que después, muchos años después, ya fundando mi escuela, que dirijo hace 40 años, este año cumplo 40 años de dirigir la escuela que yo mismo fundé. Es la palabra iniciación. Magia, iniciación. Lo extraño es que, y en la magia hay una ley que lo explica, lo similar busca lo similar, recibieran en cada una de esas culturas a quien iba más con bagajes de cuestionamientos y preguntas como todo sabelo todo, más argentino, valga la humorada, pero será fama, viajes mucho y será fama que tenemos por el mundo. Entonces entendamos. Lo raro era que abrieran las puertas. Bueno, precisamente, ellos seguían señales, siguen señales que les mostraban, que si quieren las podemos comentar, pero que les mostraban que lo que ahí llegaba era si no digno de ser recibido, por lo menos vibrando en una frecuencia similar. La enseñanza que yo había llevado era, vibraba en la misma frecuencia. De esa enseñanza fundé mi escuela, la escuela se llama Edipo, Edipo son siglas, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo. Escuela que fundé hace 40 años, que este año, insisto, cumplimos los 40 años de escuela, y en la que tengo el honor de, por esta misma vía ahora, antes de la cuarentena, viajando muchas veces por año a distintos lugares del mundo, dar aplicación de lo que enseño a personas que al mismo tiempo trabajamos de Europa, de América del Norte, del centro y del sur, 2.000 personas de escuela, donde enseño a aplicar lo que metodicé, idéntico que tienen todas esas culturas originarias, y lo llamé el mapa de la magia, que son 11 pasos, y son los 11 pasos del mapa de la magia. Como presentación, te agradezco que me permitas hacer algo tan amplio, habitualmente uno no tiene este tiempo, y bueno, y esto hace que yo vaya por el mundo editando mis libros, enseñando, dando conferencias, insisto, con una escuela que no es que necesita gente, lo que necesitamos es que el mensaje llegue a la gente, pero yo insisto en que en esto es importante verlo, veniendo desde Argentina, una escuela que trabaja con 2.000 personas por mes, de todo el mundo, Argentina no es un lugar que te facilita las cosas, esto significa, que efectivamente, como me decían los llamanes, lo extraño, José Luis, es que tu enseñanza funciona, no es una cosmología, una filosofía, de la que uno puede solazarse, y después todo sigue igual, esta es una mejor demostración imposible, en cada lugar del mundo donde yo voy a enseñar personalmente, me presento con una especie de carta de presentación en los cielos, universal, les hago notar, miren, van a ver, cuando empieza el horario de la reunión, de la actividad que hagamos, van a ver que está, yo le digo así, el grandioso amiguísimo sol, previamente van a ver que, o inmediatamente antes, o inmediatamente después, la amable y amigable lluvia va a rondar, pero jamás va a interferir, hace décadas que existe internet, lo filman, si hubiera sido que no funciona, lo habrían publicado en todos lados, y yo no estaría hablando acá, mejor manera de mostrar que esto funciona, es mostrar que si se puede poner al cosmos en tal armonía, entre macro y micro, para las cosas que queremos hacer en la vida cotidiana, de ahí para abajo todo es más fácil, por eso vuelvo a agradecer esta presentación. Me encanta tu presentación, y muchas gracias, y te felicito, porque yo sé que estás ayudando a muchas personas, estás despertando a muchas personas, y lo sé, porque conozco gente que está estudiando contigo, aparte de eso, he leído tus libros, conozco tu trabajo, y me encanta, de verdad, José Luis, muchísimas gracias. Gracias, verdaderamente gracias, el solo hecho de que los libros lleguen al mundo desde Argentina, ya es algo inédito, rarísimo, por eso agradezco tu testimonio también, por eso, porque quiere decir, te han llegado los libros de algún modo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!